La problemática de los ruidos molestos con las motos no es una problemática que solamente afecta, no es exclusividad de Tres Lomas, ni es novedosa tampoco. Es una problemática que vemos en la región y que debemos inculcar de algún modo, desde la más pequeña edad hasta nosotros los adultos, el respeto a las normas de tránsito y demás, y a la convivencia, porque no solamente cuando hablamos de estas problemáticas de las motos, hablamos solamente de la problemática de los ruidos, sino también con el apego al respeto a las normas de convivencia y a la seguridad propia de los motoqueros como de los terceros. Así que comenzamos a trabajar en colaboración con la policía, actualmente en Tres Lomas la cantidad de efectivos policiales no alcanza para cubrir todo el perímetro de lo que es el pueblo. Entonces vamos a reforzar la presencia de inspectores municipales. Y también para dotar de mayores recursos a los propios inspectores y a la policía, enviamos al Consejo Deliberante un proyecto de ordenanza que le dé herramientas a la policía y a los inspectores para poder actuar ante las conductas burlonas o desafiantes de los conductores de moto que muchas veces parecen que juegan al gato y al ratón, ¿no? A veces, pero así que esperemos con eso poder estar dando respuesta a la comunidad. Ese proyecto de ordenanza es un proyecto que ha dado resultados y que viene aplicándose en distritos vecinos como acá, en el caso de Trenquelau, en Rivadavia, en Saliquelo también, en Pellegrini creo que también. Así que en Tres Lomas faltaba esa herramienta y creemos que sea propicia para poder facultar a quien tienen que hacer cumplir las normas. Sabemos que es una cuestión cultural, que una ordenanza no va a cambiar las cosas de un día para otro y que es una cuestión de educación. Por eso también, por ejemplo, en Tres Lomas empezamos a... pusimos en valor una plaza de señales, ¿no? Para que los chicos puedan ir con las escuelas, recorrer, empezar a inculcar de la más temprana edad el respeto por las normas de tránsito y la convivencia.